Buenas noches a todos. Escuchar el himno a Catamarca parece un himno al turismo de Catamarca. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Bendiga la tarea que hacemos, los que tenemos el privilegio de servir a Dios uniendo culturas y personas, que es lo que garantiza el mutuo conocimiento y el respeto y que nos abre al mundo. Sin duda de que una de las pocas actividades que se conecta con todas las otras es el turismo. Y darle gracias a Dios por poder trabajar en esto. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios Todopoderoso y Eterno, Señor de los cielos y de la tierra. Al celebrar el Día Mundial del Turismo te suplicamos que nos bendigas. Bendice nuestras tareas, la de todos los hombres y mujeres que en el ámbito de la provincia y sus ciudades trabajan desde los más diversos ángulos en un común denominador. Servirte promoviendo la unidad. Por intercesión de tu Santísima Madre, nuestra patrona por múltiples títulos, nuestra Señora del Valle, te pedimos que cada uno de nosotros pueda celebrar hoy con alegría este día y llevarse consigo tu bendición. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, su familia y sus trabajos y permanezca para siempre. Gracias por ver el video.